hola cómo están bueno vamos a ver heyshud con el ukelele un acompañamiento se va a escuchar la melodía por la melodica y arriba nosotros vamos a hacer los acordes que acordes do que sería con este dedo si de o3 tercer traste cuarta cuerda y 60 el radio que vamos a hacer es este bien después tenemos el acorde de sol que es más difícil el dedo 1 va a ir en el segundo traste segunda cuerda el dedo 2 va a ir en la cuarta cuerda segundo traste en el mismo traste y el tercer dedo va a ir en el tercer traste tercera cuerda tercera cuerda si ahí tenemos sol bien después va a volver al do si después vamos a tocar fa que sería tercera cuerda primer traste y segundo traste primer cuerda si miren este ahí y este ahí y y Gracias.